No pasa con que me ames, que de vuelta sonrías y respondas lo mismo que sea una mentira Es algo que me está matando lento y tú sabes por qué Porque de frente me miras y a mi espalda me olvidas, sales corriendo buscando de dónde esconder Es el momento de quedarnos solo si quieres romper Y cuando llega la noche me encuentro a solas conmigo Llorar no me da el alivio, ni tu silencio lo es Por más que busco motivos de que quieras volver Pues ya tu amor no es el mismo y yo me muero por ti Y cuando el sol ha salido veo la risa en los niños y mi dolor que no sale, no sale jamás Siento esa envidia por la gente que no es en mi lugar No sé si debo enfrentarte y que me digas qué pasa Aunque es muy obvio que por mí ya no sientes nada Ya sé mi amor que nunca te he fallado Solo di por qué El amor no se cuestiona Y convencerte yo sé Que soy yo quien se hace daño Por consecuencia a mí también Si sus razones caducan aquí yo estaré Pero no me hagas más daño Que yo a ti no te lo haré Y cuando llega la noche, la noche Me encuentro a solas conmigo Llorar no me da el alivio Ni tu silencio no es Por más que busco motivo De que quieras volver Pues ya tu amor no es el mismo Y yo me muero por ti Y cuando llega la noche, la noche Me encuentro a solas conmigo Llorar no me da el alivio Ni tu silencio no es Por más que busco motivo De que quieras volver Pues ya tu amor no es el mismo Y yo me muero por ti Y yo me muero por ti